Ahora sí, me voy a pasar al living con mi primera invitada, que es un placer tenerla acá. Bienvenida, Adriana. Gracias y felicitaciones. Un orgullo para todas las mujeres que hayas logrado ocupar este lugar por unanimidad. En realidad fue la votación. Adriana, ¿cómo viviste el día de ayer? Bueno, gracias a vos, Carolina, por invitarnos otra vez más a este espacio que siempre es un gusto venir, porque es un gusto que nos ayudes en esta tarea de difundir los derechos de las mujeres. Y bueno, en primer lugar, lo viví con muchísima alegría. Creo que, no sé, hoy vi la foto que salió en el diario y creo que se nota porque la panquita más grande me parece que no me daba la cara. Sí, sí, estaba feliz. Aparte mucho nervio, ¿no? Los días anteriores. Bueno, para mí es un sueño porque es un lugar donde uno puede cumplir aquellos anhelos juveniles y un poco me retrotraigo a aquello que nos lleva a estudiar Derecho, ¿no? Que es un poco la búsqueda de la justicia, la nivelación de las desigualdades. Adriana, vos no sos de Viedma, pero tu familia sí, ¿no? Yo no soy de Viedma, estoy vinculada a la provincia, mi familia sí, mis antepasados, por así decirlo, son bien, desde cuando la provincia era territorio, son pioneros acá. Mi mamá es de... mis apellidos son bastante... La Vallen Contín, o sea que son bastante de acá. Mi papá conoció a mi mamá cuando vino haciendo el gasoducto, mi papá trabajaba en Gas del Estado, soy hija de una familia de clase media, soy primera generación de profesionales, o sea que esto realmente llegar como llegué, en base al estudio y en base al esfuerzo, es un gran orgullo para mí, y por supuesto que recuerdo a mi papá, que ya no está, y bueno... Te emociona. Lo contento que estarías, ¿eh? Sí, sí, y claro, es un orgullo tremendo. Porque fue un valor que desde siempre nos inculcaron y es un valor superador y que nos permite, bueno, avanzar en la vida, ¿no? Y soy hija de la escuela pública, quiero decirlo, de la escuela pública y de la universidad pública. Sí, que está buenísimo eso. Adriana, ¿cómo empieza tu carrera dentro del Poder Judicial, en la justicia? Y bueno, quizá por esta vinculación siempre con la provincia, cuando luego de recibirme en la Universidad de La Plata, me quedo un poquito trabajando allá, eligiendo siempre un horizonte para venir a trabajar, para estar más tranquilos, por esta locura de lo que era Tribunales allá, La Plata, Buenos Aires. Bueno, nos establecimos acá con mi marido, que es arquitecto. Bueno, venimos acá y estuve dos años trabajando en la profesión, fui secretaria del Colegio de Abogados. Ingresé en la justicia, debe ser, uno tiene siempre un costado, hay algo ideológico que te sitúa para algún lado. Quizá mi posición siempre es hacia el lado del sector más vulnerable. Y bueno, elegí el fuero penal, que es el fuero de mis amores, y ya llevo 25 años dentro de la justicia penal. Hace unos años estabas trabajando y has venido a visitarnos acá varias veces con todos los temas relacionados con la mujer. Se creó la Oficina de la Mujer dentro del Poder Judicial, que vos lo llevas con muchísimo orgullo siempre, ¿no? Sí, con muchísimo orgullo y la verdad es que también este es un sector que nosotros decimos vulnerable porque la mujer sigue todavía en una situación de desigualdad. Fíjate vos que para hallar igualdad, digamos, tener la misma posibilidad, no hace, hará 60 años que vota la mujer en el país. Claro, claro. Y para tener posibilidad de acceder a los mismos puestos legislativos, tuvo que haber una ley de cupo. Tuvo que haber una ley de cupo. Claro, tal cual. Y bueno, y fíjate vos que yo no creo que sea casualidad que ahora haya dos mujeres en el Superior Tribunal de Justicia porque justamente la ley de ampliación de miembros del Superior Tribunal de Justicia trajo esta cláusula de equilibrar el tema de género. Entonces me parece que fue muy importante porque en el Poder Judicial hay un techo de cristal para las mujeres, esto lo hemos visto en el mapa de género. Entonces, bueno, sí, nosotros hemos abrazado esta cuestión de militar a favor de los derechos de las mujeres porque en la discriminación de las mujeres no solo en cuanto a acceder a los puestos más altos en la situación de trabajo que pasa no solo en el ámbito de lo público sino que también pasa... En lo privado, en las empresas, por supuesto. También pasa, pero en la discriminación de la mujer también da lugar a otras... Es la base de otras situaciones, es la base de la violencia y es la base de la trata, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso. Hemos hablado mucho y yo lo que veo desde el Poder Judicial, al menos lo que sucede acá con el programa es que varios jueces están metidos en este tema y ya no solo las mujeres. Acá ha venido Guillermo Gustamante, Jorge Gustamante varias veces y siempre terminamos hablando en algún punto de lo que es la violencia de género, de la concientización que tenemos que transmitirle a las personas y a las mujeres en general de perder el miedo de denunciar, de estar informados, de saber sus derechos y me parece que la oficina de la mujer que se formó dentro del Poder Judicial tuvo ese rol en algún punto. No fue solo para los magistrados, los jueces, los abogados, estuvo abierto a la gente, ¿no? Sí, sí, y me parece que ese es el camino. Es decir, me parece que ese es un camino que hoy por hoy tiene que tomar la justicia. Tiene que salir del despacho, tiene que salir del expediente, tiene que ir a hablar con la gente, tiene que ir a hablar también con los otros poderes, tiene que articular con los otros poderes y ahí está la solución. Me parece que está en la articulación, en el apoyo a las políticas públicas y bueno, me parece que por ahí viene la mano, por el diálogo y en eso me parece que tenemos mucho para aportar a las mujeres porque las mujeres, Carolina, hemos sido educadas para eso, para ponernos en el lugar del otro, para el tema de los sentimientos, hemos sido educadas para pacificar, hemos sido educadas para la guerra, hemos sido educadas para componer y bueno, es lo que espero poder aportar, ojalá. ¡Ay, sí! ¿Cómo fue tu exposición ayer? Todos los candidatos hicieron su exposición, ¿en qué basaste tu exposición en esto? Bueno, me parece, justamente lo basé en esto, en hacer un aporte más allá del expediente, porque llegar a esta instancia es llegar al gobierno del poder judicial y es llegar a tener una parte del poder, teóricamente es un tercio del poder del Estado, bueno, es algo del poder, entonces uno tiene que ya un accionar, la posibilidad de un accionar concreto que va más allá del expediente. Desde el principio, Adriana, que se empezó a hablar de la posibilidad de la ampliación del Superior Tribunal, vos estuviste de acuerdo con este tema. ¿Cuáles fueron tus argumentos? Y a mí me parece que uno de los argumentos es esto, porque, digamos, la tarea no es solo, la tarea va más allá de los juicios, es decir, no es, muchos hablaban de la cantidad de expedientes, no hay cantidad de expedientes suficientes. O la cantidad de habitantes. O la cantidad de habitantes. Me parece que eso es una visión sesgada del accionar que tiene un poder judicial. Entonces, me parece que si se piensa en un poder judicial abierto a la comunidad, siendo líder de cambio, poniendo iniciativas en las áreas que hay que articular y que hay que hablar con la comunidad, por ejemplo, también minoridad, violencia familiar, como decía, bueno, todo lo que sea el tema de género, sistema penitenciario, bueno, si vemos a un poder judicial como motorizando este tipo de cambio, tomando iniciativas... Que hay mucho para hacer, Adriana. Nos damos cuenta que hay mucho para hacer y que entonces tres personas no es suficiente que vamos a ser cinco personas y cinco personas que tendrán que arremangarse y dividirse la tarea, aunque, bueno, consensuando, todos en pos de un objetivo común, porque el poder judicial es poder, pero es un poder que tiene que brindar un servicio. Somos servidores públicos, así lo debemos entender en una república. No es una corte, no somos... No, por Dios, no tienen otra sangre. No, no tenemos otra sangre, estamos en la comunidad. Tal cual, y eso me parece es lo que la gente busca, y por otro lado, Adriana, tengo confianza como para pedirte en cámara algo que todo el mundo dice, por Dios, sean independientes a la hora de impartir justicia. Nosotros estamos en manos de ustedes. Yo creo que eso es lo... La verdad que yo creo que la gente al poder judicial le pide cosas muy simples. Una es esa, Carolina, lo que vos me estás diciendo. Pero viste que tenemos tanto miedo. Que sean iguales, o sea, que traten de la misma manera a todos, sean poderosos o no, sean ricos, sean pobres, que los traten de igual manera a todos. Sí, que no sean funcionales a un gobierno de turno, todas estas cosas, ¿no? Que sean independientes y que sean rápidos. Sí, tal cual. Que no tengan que esperar años para ver, a ver, que, bueno, que su reclamo, que el que está pidiendo, qué sé yo, un reclamo salarial, tenga que esperar tres años. Claro. Sí, que sea como ejecutivo, ¿no? Que sea, claro, exactamente. ¿Le parece eso? Gracias, Adriana, por haber venido. Bueno, gracias a vos, Carolina. Estoy a tu disposición porque la verdad que nosotros necesitamos de los comunicadores para llegar a la gente, necesitamos acercarnos a la gente. Sí, y está buenísimo que la gente también los conozca, porque por ahí los conoce de nombre, foto, ven alguna declaración aislada, pero que sepan que también vos hoy ocupás un lugar importantísimo en la justicia, lo máximo dentro de la provincia, pero sos mamá, sos esposa, andás a las corridas. No, totalmente, yo creo que la gente sepa que soy otro como ellos, que está ahí, que sienta que soy la voz de cualquiera de ellos que tengo ese rol, que se sienta representada. Gracias, Adriana, éxitos, éxitos, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Ya te vamos a volver a invitar. Nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. No te vayas.